Música Y acá no voy para que lograr Jamás se devolver, jamás se devolver Y acá no voy para que lograr Jamás se devolver, jamás se devolver ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Acá en el cielo me iré ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Acá en el cielo me iré Acá en el cielo me iré ¿A dónde iré? Acá en el cielo me iré 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 ¿A dónde iré? Acá en el cielo me iré Gracias.